Sobre este renglón voy a escribirte una canción Sobre este renglón haré rodar mi corazón En primavera la piel puedes perder Del recuerdo de tu piel soy renglón Soy renglón, soy renglón En este rincón haré que truene mi dolor En este rincón habré aprendido una lección Habré atorarte casi sin conocer Conocer mi canción de la savia del amor En primavera la piel puedes perder Del recuerdo de tu piel soy renglón Soy renglón, soy renglón Soy renglón, soy renglón De retrocese de las cintas de este amor De retrocese de las cintas de nuestro amor Oh, 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 yeah Oh, oh, oh